Buenas noches, un saludo a las autoridades de Piura, pero principalmente un grato saludo a todos los piuranos y piuranas que a pesar de los retos que le pone la naturaleza, no han dejado de confiar en el futuro, en una Piura que progrese y desarrolla en base al trabajo esforzado de los piuranos y al apoyo que ustedes reclaman a sus autoridades y que yo estoy dispuesto a atender. Desde hace nueve meses asumí el cargo de Presidente de la República y el primer viaje que hice fuera de la capital fue a Piura, fue para constatar la situación en que se encontraba y fue para comprometerme con sus autoridades, pero principalmente con ustedes a trabajar codo a codo para sacar a Piura adelante y lo venimos haciendo, no es fácil reconstruir pensando en el futuro, es una tarea ardua, es una tarea difícil, pero es una tarea totalmente factible si lo trabajamos juntos, con sus alcaldes, con su gobernador, con la población. Ahora en una semana habrá cambio de autoridades. Yo el día de ayer estaba en el Jurado Nacional de Elecciones en Lima participando de la entrega de la credencial al nuevo gobernador de Piura y así como he apoyado todos los pedidos que me ha hecho el actual gobernador Reinaldo Gilby, también me comprometo a trabajar de la mano con la nueva autoridad, porque esa es la forma, trabajar juntos. Y de esta forma hemos que, hace un mes hemos estado, por ejemplo, iniciando la carretera de Canchaque a Huancabamba. La semana pasada hemos estado iniciando los hospitales de Ayabaca, Guarmaca, Huancabamba. Hace dos meses estuvimos iniciando los trabajos del puente La Manuela y así como es, hay muchas obras que se están empezando. Aquí con el responsable de la reconstrucción hemos hecho seguimiento para que este año 2018 hemos transferido solo por reconstrucción a Piura 1.300 millones de soles. sin embargo, solamente se ha gastado el 35%, solamente se ha ejecutado porque recién se han concluido los expedientes técnicos. Entonces, las nuevas autoridades van a tener la ventaja que el 65% que se ha transferido en este año 2018 no se pierde, se mantiene para la ejecución presupuestal para el próximo año 2019. Entonces, los alcaldes, el gobernador tendrán ese presupuesto desde el primer día de enero para iniciar muchas obras y para continuar las que ya están en ejecución. Hay mucho por hacer, pero yo tengo la seguridad que al 28 de julio del 2021, cuando termine mi mandato, Piura estará completamente reconstruida y lista con los cimientos para forjar su progreso y desarrollo. Yo soy del sur del Perú, yo estoy al otro extremo del Perú, yo estoy ya casi, soy de Moquegua casi de la frontera con Chile y estamos aquí al otro extremo del Perú y son realidades completamente diferentes, mientras que allá en la costa sur del Perú no hay agua, es un desierto. Yo veo aquí como hay tanta abundancia de agua que hasta hace daño porque no la controlamos adecuadamente y eso tenemos que darle una solución integral. El agua es progreso, el agua es desarrollo, pero hay que controlarla, hay que usarla adecuadamente y para eso Piura tiene un tremendo potencial que todavía no se aprovecha. Yo creo que trabajando conjunto y sentando las bases para el desarrollo, Piura va a ser una de las regiones modelos de desarrollo para el Perú, tiene todas las condiciones, tiene recursos naturales ingentes, pero lo más importante tiene el recurso humano valioso que nunca se amilana y que siempre está dispuesto para trabajar hacia su futuro y eso vamos nosotros a lograr que se junte los recursos naturales con el recurso humano para que genere progreso y desarrollo para toda la región. Así que estaremos viniendo, como las seis veces que he venido a Piura, en estos nueve meses seguiremos para iniciar obras, una y otra seguiremos viniendo para constatar que los proyectos se hagan realidad, para el próximo año no solamente tendremos los cerca de 800 millones de transferencias que hemos hecho este año y que van a quedar como saldo de balance para el ejercicio presupuestal 2019, sino habrán transferencias propias en función de los requerimientos y los pedidos de los alcaldes y del gobernador regional. Así que tengan la seguridad de que así como se ve este puente fuerte, sólido, un puente que es el único de estas características que incluso tienen sus apoyos con aisladores sísmicos para que un sismo severo no lo dañe estructuralmente, así como se ve este puente sólido, fuerte, tiene que ser el trabajo de sus autoridades y va a ser un trabajo que tiene que ser en equipo, un trabajo que tiene que ser con una condición, como le he dicho yo al nuevo gobernador que ayer recibió las credenciales y le he dicho a los alcaldes, tienen todo mi apoyo, sólo una condición, trabajo sin corrupción, porque eso es lo que exige el pueblo de Piura y el pueblo de Perú, trabajo sin corrupción, todo el apoyo de las autoridades, el único requisito, así lograremos las bases del desarrollo y lograremos con ustedes las reformas que requiere el Perú para fortalecer su democracia y sus instituciones. Si logramos fortalecer la democracia, las instituciones y realizar los proyectos de desarrollo, vamos a tener el progreso que todos esperamos y que finalmente para eso es que servimos el pueblo. Así que muchas gracias y aquí he aceptado esta invitación para renovar mi compromiso con Piura, con Piura, con sus autoridades, pero principalmente con su población para trabajar indesmayablemente por su desarrollo. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.